Esta olla es algo más que una garantía de alimentación para familias necesitadas. Hoy ha tocado cocido. De aquí saldrán 190 comidas elaboradas por quienes están pasando momentos difíciles, como Raúl, que lleva dos años en paro. Es muy triste que tan jóvenes que somos que tenemos que estar en el paro y que se nos pase tantos años y que no los podamos trabajar. Se siente impotencia, indignación, tristeza. Ahora mismo estás pendiente de lo que tus compañeros y no estás pensando en los problemas de la familia, de la casa, de la economía, de la factura, sobre todo. En vez de estar por la mañana perdida por ahí, pues viene a cocina o viene a unas mudanzas que hacemos también de solidaridad. En fin, y colaborando entre todos, pues hasta nos ayudamos unos a otros. Además de garantizar esa alimentación diaria y de manera equilibrada para todos los miembros de las familias, también se trabaja en otro aspecto, de adquisición de competencias para la inclusión de estas familias que están pasando por una necesidad. Cuentan con la ayuda económica de Junta de Andalucía y Caja Rural y el apoyo del Banco de Alimentos y de voluntarios como Michel, un jubilado francés. Cuando eso existe es que hay algo que todavía no está como debería estar. En el local exponen los ingredientes necesarios para esta cocina comunitaria. Un kilo de confianza, media tasa de dignidad, un puñado de necesidad y una pizca de indignación.